Abordar el tema del tráfico para que podamos hacer la diferenciación Entonces para eso quisiera pedirles que antes de darles una cartulina o eso En una hoja de papel que tengamos todos con su esfero, con su lápiz Hagamos como el árbol genealógico De parte de mi papá, mi abuelo era de Valle y mi abuela era de Cuenca De parte de mi mamá, mi abuelo era de Valle y mi abuela era de Cuenca Y entonces mi papá Cuenca, mi mamá Cuenca Y yo, en este caso ustedes, entonces si son de Cuenca Si se han ido a algún lugar, por ejemplo yo me fui a Quito, vivía ahí por un tiempo Luego me fui, estuve también en Berú y bueno, ahora estoy en Cuenca Entonces más o menos así O sea, un árbol genealógico de los lugares de donde han sido sus familiares Y ustedes, si se han movido o siempre han permanecido acá De todos los que estamos acá, nos damos cuenta que todos nos hemos movido Si no nos hemos movido nosotros, se han movido nuestros abuelos Y si seguimos escarbando, encontramos más movimiento Y si ponemos a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros tíos Entonces nos damos cuenta con esto que la movilidad es un proceso natural del ser humano La movilidad no es una cosa de ahora En Ecuador a partir del año 2000 es verdad Salieron como 2 millones de gentes Ahora dice que son 2 millones y medio Y también por la dolarización entraron como 700 mil personas Dice que hace 2 años era el número aproximado Ahora a lo mejor se incrementó Por lo que ya no se exige la visa y esas cosas Pero bueno, nosotros tendemos a pensar Por estos datos, por estos años Que la migración es un fenómeno nuevo Que bueno, es debido a causas económicas ahora mayoritariamente Pero ya vemos más bien que la migración es un fenómeno de la humanidad Es un, digamos, no es un fenómeno sino es un acontecimiento normal Que en nuestra calidad de seres humanos está eso de poder moverse Uno se mueve porque quiere trabajar o trabajo O porque quiere estudiar o porque quiere irse a otro lugar a vivir Yo he tenido amigas que dicen O sea, no sé, me gustaría irme a vivir a Chile O a Venezuela o qué sé yo Eso es porque uno quiere, ¿no? Entonces la movilidad es un fenómeno O un acontecimiento natural de los seres humanos Y no solo de los seres humanos Es un fenómeno, es un acontecimiento natural de todos los seres vivos Ustedes saben que hay las aves que emigran, ¿no? Cuando se cambia el clima Lo mismo los animales Entonces el poder movernos es una capacidad Que debería ser normal, natural del ser humano No debería estar restringido Porque de hecho nosotros somos seres humanos Que vivimos en este planeta Entonces somos seres humanos habitantes del planeta Y podemos movernos por todo lado Porque además así lo hemos hecho siempre No solo ahora Ustedes se acuerdan, como ustedes son pastores Manejan muy bien la Biblia, ¿no? Y ahí en la Biblia sabemos, ¿no? Habrá vino de Ur de Caldea, dice, ¿no es cierto? Ruth, que bueno Yo aprendí que es una novela No sé cómo aprendieron ustedes Pero bueno, en esta hermosa novela Nos dice que Ruth era una extranjera Que Noemi se fue con toda su familia ¿No es cierto? Porque no había alimentos en Belén Y luego se murieron su esposo, sus hijos Regresó Eso lo llamaríamos ahora un retorno voluntario, ¿no? Porque ahora después de la migración Y con todo esto han salido muchos términos Entonces lo que hace Noemi con Ruth Diríamos un retorno voluntario Pero bueno, entonces En todas las situaciones de nuestra vida Vemos que esta cosa de movernos Está dada, ¿no? Es una cosa nueva Es un derecho natural que tenemos las personas Sin embargo, hay Bueno, nosotros nos hemos movido Acá dentro del país Y las personas que decían que vienen del Perú También digamos que entre Perú, Ecuador, Colombia No hay estos Bueno, Colombia un poco Un poco más difícil para los colombianos Irse a cualquier país, ¿no? Pero entre Perú y Ecuador No hay estas restricciones, ¿no? Ahora incluso Con la Con esta cédula andina Podemos ir con nuestra cédula Ya no necesitamos el pasaporte No podemos ir viajar a Colombia A Perú A Bolivia Con nuestra cédula, ¿no? No necesitamos este documento Entonces no ha sido tan grave Pero el problema se ha dado Cuando nuestra gente Se ha ido mayoritariamente Por motivos económicos Pero también hay otros motivos, ¿no? Por ejemplo, para las mujeres Nos dicen que uno de los motivos Es que nosotros queremos Como que empezar una nueva vida Sin tantas restricciones de la sociedad ¿No? Sabemos que las sociedades O nos han dicho Que las sociedades En esos otros países Son No más liberales Sino más Igualitarias En algunas En algunos casos Para Para las mujeres Y para los hombres ¿No? Nosotros Acá vivimos un poco más El peso de la sociedad machista Entonces muchas mujeres También A más de las causas económicas Han buscado Como que tener Otras oportunidades Han querido Tener otras oportunidades Y por eso Han buscado irse Bueno, no sé si tanto Estados Unidos Pero sí a los países de Europa ¿No? España lo más Italia Ya sabemos a todo A dónde se han ido Entonces Cuando se van A los otros lugares Ahí Se encuentran con problemas Ya digo Perú Bolivia Ecuador No tenemos mucho problema Porque no nos exigen visa Y todo eso Pero en esos otros lugares Sí exigen visa La movilidad humana Es un proceso natural Que no debe ser visto Como una Una cosa mala Migrar Salir Emigrar Inmigrar Lo que sea Cuando Depende del lugar Donde vencamos O donde estemos Debe ser Una cosa normal Y que podamos acceder A todos los seres humanos Entonces Por eso dice Que es un proceso natural Pero Este proceso Puede ser Por vías Regulares Y por vías Irregulares Entonces Por vías Regulares Podríamos decir Visa Pasaporte Permiso Bueno Todo lo que significa La vida Y por vías Irregulares Digamos así Como que sin Papel Entonces Se da Este peligro Digamos La movilidad humana Se convierte En un peligro Cuando Vamos En este sentido Por vías Irregulares Y Uno va O la gente Va por vías Irregulares Por desconocimiento De De las condiciones De los requisitos Por la pobreza Por el también Desconocimiento De los derechos Entonces Ustedes saben Que la visa No sé si alguien De ustedes Aquí Ha intentado O tiene Una visa Estadounidense Levante la mano Que alguien tiene Que tiene Un aviso Y levante la mano Quien ha intentado Sacar una visa Estadounidense Ha intentado Y ¿Han sacado? No Yo también Intenté Y me negaron A ver Yo me di cuenta Ahí cuando fui Que no hay Primero requisitos Para la visa Estadounidense ¿No? A uno le dan Una serie De una hoja Para llenar Y le dicen Que ponga Todos sus cuentas O sea Dice Usted podría Llevar también Que si sus cuentas Que si un certificado De trabajo O sea Cosas que prueben Que no está ligado Acá Y que no se quiere Quedar allá ¿No? Entonces Pero no son requisitos No es que si uno Cumple los requisitos Le dan la visa No son requisitos Sino dice Podría Para la visa De los A España Entonces tenemos Aquí usa No hay requisitos Hay un montón De cosas Que podrían Ayudarte Pero que no dice Que le van a dar Y para Europa Entonces Si Hay una serie De requisitos Y si uno Llena los requisitos Pues Si Le dan Lo que pasa Que son Unos requisitos Muy también Difíciles De cumplir Para todos ¿No? Pero bueno Entonces El problema De la gente Que escoge Ir por vías Irregulares Se debe A desconocimiento De las condiciones Es decir Que no saben Que si Pueden Intentar Acelerar Este tipo De De Procesos ¿No? Y simplemente Como está Digamos así Como que en nuestra Práctica Acudir al chulquero Que todos Le conocen Y al fin Después nadie Le conoce Pero hay un chulquero Conocido Entonces se va A esa persona Que dice Un mes Dos meses Y ya le asegura Que llega Si se presenta A la lisa Tal vez no le da Pero la mayoría De la gente No intenta Presentarse Sino que directamente Escoge Esta vía De los Que llamamos No chulquero Que se llama También Otra Condición Digamos Para escoger Esta vía Es la pobreza ¿No? Nos dicen Que estos son Los países De la abundancia Que allí Vamos a Ganar tanto Y en cinco años Ya somos la casa El carro Lo que es El sueño Digamos así ¿No? De la mayoría De las familias Y luego Hay un Desconocimiento De nuestros Derechos ¿No? Porque Cuando escogemos Ir Mediante Los coyeteros Incluso Ya hay Hay cosas Que son Como que ya Aceptadas Socialmente ¿No? Aceptadas Entre comillas Pero que Digamos que Como que la gente Se resigna Este hecho De que dicen Que las mujeres Tienen que tomar La pastilla Anticonceptiva Porque en el camino Puede sucederles Cualquier Violación Entonces Las mujeres Van Ya Aceptando Eso ¿No? Aceptando Y van Tomando Esta pastilla Entonces Hay Eso Un desconocimiento Total De los derechos ¿No? O dicen Que si no Alcanza A correr Ahí se queda En el desierto O en ciertas Partes De los ríos ¿No? Entonces Ustedes saben Que el derecho A la vida Es un derecho Irrenunciable Irrenunciable Pero En estos casos La gente Como que Renuncia A este derecho Primordial Básico Porque piensa Que así Es el proceso Y así Lo han hecho Todos Y así Tiene que ser Bueno Entonces Estas Serían como Factores Que Agravan Esta situación De las Rieses Regulares Pero Esa reflexión En torno Desde nosotros Desde los que Queremos ir Pero Tiene como Un punto más De más Porque van De manera irregular Es debido Que hay Estos países Que donde Aspire la gente Hay dificultades Que no es Un trámite Fácilmente Porque quiere Se lo hace Entonces Uno de los factores Serían las dificultades Que ponen Estos países Que resultan Irranqueados Si Eso Eso es lo que Iba a decir Ahora O sea Esta reflexión Es desde nosotros O sea Desde los que Nos queremos ir Desde acá Digamos Desde el Ecuador Los que nos Queremos ir Entonces Hay esta serie De factores Que agregan eso Pero ¿Por qué Hay Este tipo De Proceso Porque hay Vías irregulares Y es precisamente Por lo que Dice Ese nombre Nelson Es por lo que Dice Nelson ¿No? ¿Por qué Algunos países Exigen Condiciones Y otros No? Eh Condiciones Algunos países Y otros No Por ejemplo Nosotros Para entrar A Ecuador Eh Solo Vamos Usa Ecuador La gente De acá De Estados Unidos Que viene Que quiere venir acá Tiene que sacar Una visa Turista Que es Normal No es Ningún Eh Ninguna Dificultad No tiene que Presentar Eh Como es Seguros De salud Tancados Es Ir Simplemente A pagar El derecho Y ya ¿No? Y en cambio Nosotros Los de Ecuador Que queremos Ir acá Entonces Ahí sí Tenemos Una serie De dificultades ¿No? Eh Si fuera España Los de España La gente De España Que quiere ir A Estados Unidos Tampoco Tiene ninguna Dificultad Es un proceso De visa Normal ¿No? Todos los europeos Eh Si fuera Que se yo Otro país Francia Sí Bueno España Francia Todo lo Yo no sé Es la misma Situación Ah Sí Estos También tienen Dificultades ¿No es cierto? Ya Entonces ¿Por qué? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué uno Si puede ir Y lo mismo De acá Acá Normal Acá Normal ¿Por qué uno Si puede ir En los dos días Tranquilamente Y por qué otros Tenemos dificultad? ¿Por qué ellos Si pueden venir acá Y nosotros No podemos ir allá? Entonces Este Este Es el punto Del conflicto De la Del tráfico De personas Sí Este Este es lo básico ¿No? O sea Si estos países No pusieran Estas condiciones Sino Todas las condiciones Fueran Igualitarias Entonces No habría Coyoteros No habría Personas Que pongan En riesgo Su vida Para moverse ¿No? Entonces El problema Del tráfico De personas Digamos así Porque ahorita Estamos solo En el tráfico El problema Del tráfico De personas Es un problema Más bien De los estados ¿No? Nosotros En el otro problema Vamos a ver Podemos luchar Como sociedad civil Crear redes En fin Pero en el problema De la movilidad Del tráfico De personas Nosotros Como sociedad civil Debemos exigir Toda la sociedad De todos los países Debemos exigir Que los países Tengan las mismas condiciones Que no haya restricción ¿No? Ahora El presidente De la red internacional De migraciones Recientemente En Bonquito Un seminario Internacional Sobre la movilidad Humana Entonces El presidente De la red internacional De migraciones Nos dijo Una cosa Que es nueva En el estudio De En el estudio Digamos De estos temas Que nosotros Hemos creído Siempre Y incluso Está en el discurso De nuestras autoridades Que el flujo De remesas Es enorme Que es lo que Nos ayuda a mantenernos Incluso dicen Que es el segundo Ingreso Del petróleo Sí El primero Es el petróleo Pero en nuestro Caso Las remesas Sería el segundo Ingreso Del país ¿No es cierto? Y eso Pasa en todo Con todos los países Para Perú Para Bolivia Para Argentina Para México ¿No? Nos dicen Que el ingreso De las remesas Es altísimo Esto nos da la impresión De que estos países Claro El dinero De nuestros familiares Las dificultades Que pasan De nuestros familiares Está alimentando Y manteniendo A nuestros países Ese ha sido Como el discurso Hasta ahora Que todos Hemos aceptado ¿No? Pero hay estudios Ya con todo Con encuestas Con cálculos Matemáticos Con todo bien hecho Que nos dicen Que en realidad Nosotros estamos Alimentando Esos países ¿Por qué? Porque Estados Unidos La Unión La Comunidad Y todos Nuestros países Cuando nosotros Vamos Cuando un Inmigrante O cuando un emigrante Una persona Sale de Ecuador Y va a estos países Transfiere a estos países 368 dólares Creo que era Por ahí 350 368 Por ahí ¿No? Es el costo mínimo Dicen Dicen Estos teóricos Que han hecho Estos estudios Es el costo mínimo Que le cuesta Al país Haber hecho Que esa persona Porque acá La educación Es pública Gratuita ¿No? La salud En fin Todas estas cosas Con los costos mínimos La persona En edad de trabajo Que va allá Y ha costado Al país 368 dólares Y con todo Lo que El inmigrante Logra retornar Logra retornar 168 dólares Entonces En realidad ¿Quién está Alimentando O susteniendo Haciendo sustentable Todavía Las economías En esos países Seguimos siendo Nosotros Por eso Este presidente De la red Internacional De migraciones Decía que La migración Estas formas Irregulares Es una nueva Forma del Neoliberalismo De seguirse Manteniendo ¿No? Es una nueva Forma que el sistema Ha encontrado De seguirse Reproduciendo Y manteniendo ¿No? Entonces Por eso No les conviene Por eso Ellos Por más que nosotros Digamos Es tan simple Porque no igualamos Las condiciones Y ya nos evitamos Todas Estas cosas Que hay por acá Los coyoteros De El chulco Sí El chulco Ahí sí Entran los chulqueros Y todos los problemas Que después van a venir Con la trata de personas Si los Gobiernos Es un problema Los gobiernos Simplemente Igualaran las condiciones Nos evitaríamos Muchos Muchos Muchísimos Muertes Problemas Tantas cosas ¿No? Pero es que A ellos no les conviene Porque La cosa no es así La cosa es así O sea A ellos les conviene Seguir Teniendo Condiciones de restricción Para que la gente Se siga yendo Sin papeles Y pueda seguir Ganando sueldos De miseria O sea Alimentando El neoliberalismo ¿No? Entonces No es una cosa De desconocimiento Por parte de ellos Ni que ya Hay mucha gente acá Y no queremos Que vengan Sino es una cosa Simplemente De Dinero Entonces Eso Primero Tenemos que tener Claro Nuestra gente Está propensa A seguir Alimentando Este fenómeno Porque Desconoce Que puede Hacer Procesos Como dice La Fundación Esperanza Por vías Regulares Con esto Y para que la migración Se convierta En un proceso Saludable Dicen ellos ¿No? O sea Porque Ustedes se acuerdan Que hubo un tiempo En el debate De estos temas En que se decía Que no se migre Que migrar Es malo Que la gente Viene con otros Parámetros Que se Que se Alteran Nuestra cultura Que Que hay una pérdida De valores En fin Entonces Se achataba Todo esto A la A la migración Entonces Hubo Programas De asistencia Del gobierno Y de muchas ONGs Tratando de evitar Que se migre ¿No? O viendo ya El fenómeno De la migración Como que lo que daña Toda la sociedad Recientemente Estuve yo Ahora En estos meses Pasados También Aportando En la Construcción De códigos De convivencia De escuelas De aquí Es una ley Que ahora Obliga A los Colegios Obliga Entre comillas Colegios Y escuelas A construir Códigos De convivencia Para reemplazar A los reglamentos Internos Entonces Para hacer El código De convivencia Primero Hay que hacer Un diagnóstico En toda la institución Y Como nosotros Fuimos Desde la Casa Inmigrante En convenio Con la dirección De educación A apoyar Este proceso Nos interesaba La Casa Inmigrante Saber Cuál era La percepción En torno A la migración Que había En los centros Educativos Entonces La mayoría De profesoras O sea Lo primerito Que se preguntaba A un equipo De los docentes Es Cuáles Problemas Creo que hay En el aula O en el colegio En general Entonces En los colegios Decían Drogadicción Los hogares Están destruidos Porque los padres Les madres Se fueron Los chicos Hacen lo que quieren Como tienen dinero Entonces El mayor problema Que ubicaban Al menos Yo estuve en cuatro Tres De los cuatro Era la migración O sea Que porque se fueron Entonces la sociedad Estaba desestructurada Había pantillas En fin Entonces Este es el discurso Actual De la sociedad Pero no Corresponde a la realidad ¿Por qué? Porque dijimos A ver En su aula ¿Cuántos Hay Cuántos alumnos Tienen? 25 De los 25 ¿Cuántos Tienen familias Migrantes? 6 Ya Entonces Quedan 19 niños Quitemos a los 6 Niños o jóvenes Quitemos Se han solucionado Los problemas Ya no hay Entonces Pandillas Ya no hay Drogadicción Ya no hay Malas conductas No Entonces El problema No es Que son Las familias Migrantes Que los papás Se han guiñado Esa es una De las causas Pero el problema No es Lo que pasa Es que hemos Estigmatizado Decíamos ¿No? Es eso Si ustedes saben No poner una marca Entonces Como este es hijo De migrante Entonces Ese es su estigma Su marca Entonces ya va a ser Mal comportamiento Va a ser violento Va a ser todo Lo que queramos ¿No? Pero en realidad No es así Entonces 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 Nosotros La Fundación Esperanza Y la Casa Migrante Y en realidad Todos los que estamos Ahora en estas redes No se habla De la migración Como una cosa Que hay que Reprimir O hay que decir Que es malo ¿No? Sino se habla De que la gente Está en el derecho De migrar Que en realidad Que en realidad La migración Es un proceso Natural Del ser humano ¿No? Sino Que lo que tiene que ser Es un proceso Saludable Entonces Si una persona Quiere migrar Entonces Bueno Es decir A ver Yo ahorita Vivo en Cuenca Pero quiero irme A España Sea por trabajo O sea Porque quiero Cambiar De país O sea Por lo que sea Entonces La gente Tiene que hacerse Un camino Acá estoy En Ecuador Acá está España Entonces ¿Qué es lo que Tengo que hacer Primerito? Entonces Primerito Tengo que enterarme De cuáles son Los requisitos Para ir ¿No? Luego tengo Que ver Si allá Voy a tener Un entorno De amigos O de familias Que puedan apoyarme En los Primeros tiempos ¿No? Entonces A ver si Porque uno de los requisitos Para que alguien Se pueda ir Es tener Un documento De trabajo Un contrato De trabajo Entonces A ver ¿Cómo puedo lograr eso? Luego O sea El dinero ¿Cómo voy a dejar aquí La situación? En fin Hacer una serie de pasos Entonces Digo Bien Este proceso Me va a tomar un mani Entonces Empiezo Paso por paso Entonces Eso es lo que dice La La Fundación Esperanza Que la movilidad Tiene que ser Un proceso Por vías regulares Pero cuando uno Se pone en eso Tiene que hacerse Un proceso Tiene que ver Todo lo que va a pasar Y tiene que calcular Un tiempo Entonces Entonces decía Cumpliendo todos los pasos Y yo tengo una amiga Que trabajábamos juntas En el mismo lugar De trabajo Y ella Decidió Irse a España Allí sabía Ella También tiene una maestría Ella hizo una maestría Inmigración Pero ella sabía Que en España Lo que iba a encontrar Es trabajo De limpiar casas O cuidar niños ¿No? Porque lamentablemente Así tenga Un nivel de estudios No va a encontrar No va a encontrar otra cosa O difícilmente va a encontrar Pero ella Dijo eso Sí Lo que yo quiero Es ir a España Porque ahí A pesar de que tenga Estos trabajos Voy a poder conocer Los otros países Y lo que yo quiero En este momento De mi vida Es conocer eso ¿No? Eso Esa fue su opción Entonces Ella tenía una hermana Ya Bueno Se enteró De los requisitos Y logró Que la hermana Le dijera También a su empleadora Que le hiciera Un contrato de trabajo Para ella No un contrato ilegal Un contrato legal Que ella tenía que ir Y al menos el primer año Tenía que estar vinculada A ese trabajo Entonces Así poco a poco Después vinieron los papeles De acá A la embajada Le hicieron la entrevista Y en serio En un año justo Ella ya estuvo en España Pero cumpliendo Todos esos pasos ¿No? Entonces Sí Mucha gente Conociera Los requisitos Y decidiera O tal Lo que nosotros Debemos a ustedes Como pastores Como pastoras Que son líderes En su comunidad Entonces Lo que hay que decir A nuestra gente O sea Bueno No lo que hay que decir Sino Lo que Lo que debemos conocer Es que la migración Debe ser un proceso saludable Y que si la gente Va cumpliendo pasos Puede que llegue Allá ¿No? Bueno Puede En el caso de Europa Sí En el caso de Estados Unidos Es más difícil Porque como ya sabemos No es una cosa Que no cumple requisitos Sino es una Como amaneció El que nos atiende En la bendición Ya se cumplió El grupo De gente Que nos permite En el caso En el caso de Europa Gracias por ver el video